Ya quinto día, hostia, se dice rápido, pero bueno, como ayer descansamos 30 kilómetros y después, joder, Daniel es el puto amo, un couchsurfing de la hostia, me lleva ahí con todos sus amigos, estuvimos echando unas risas, bebando vinos portugueses, pues eso, pues hoy tengo muchas ganas, a ser durísimo, son las 6 de la mañana, no tengo mucho sueño, pero sé que me va a venir, así que vamos a darle, tenemos 20 kilómetros hasta la base del puerto de Rombo, y después, 2.400 metros de altitud se cogen, vamos, esa es la cumbre. Bueno, pues aquí, al inicio del paso Rombo, empieza la primera subida del día, la que nos pondrá en la frontera con Austria, que en la que se asciende en unos 1.700 metros en 30 kilómetros, vamos, una brutalidad, subiremos hasta 2.400, calculo que nos pararemos unas 50 veces, y tardaremos unas 4 horas en subir, más o menos, más o menos, pero a ver qué tal va, a ver qué tal va, ya llevamos 20 kilómetros, hemos gastado las fuerzas del desayuno, así que ahora, descanso y a comer, porque, porque vamos, no hay que pillar la pajara hoy, que queda mucho, que queda mucho, pero, pero muy, muy guapo, muy, muy guapo. Está siendo una subida impresionante, pero, con muchísimos coches, minutos, pasan rozando, muy, muy mal. Aquí estamos, subiendo el paso de Rombo, muchas, muchas motos, muy, muy mal, muy, muy mal, vamos, ha habido un momento que ha sido media hora, pasando coches todo el rato, rozándome, vamos, muy mal, muy mal. Mucha, mucha impotencia, pero, ver eso, eh, estamos a 1.700 metros, hay que subir hasta 2.400, y lo malo es que llevamos 2 kilómetros de llano, falso llano para abajo, falso llano para arriba, pero al final es un aumentar, desnivel, y nos encontramos aquí, con esto, con lo que nos espera, para allá que vamos. Un esfuerzo por desaprender Recorro el camino inverso Busco el origen Busco algo ahí fuera Si quieres verme Vas a tener que venir A unos lugares Que no puedo describir Abrir la puerta Que se cerró tras de mí Paso de ruido Y... Muy muy bien Hay muchas montañas que resultan escarpadas en roca como las de los colomitas, más verdes, más franches y agudas, pero para la nieve está muy muy chulo, el Tirol puro, y... pequeños pueblos, pero al que no recomiendo ese Tirol. Muchísimo tráfico, Muchos minutos Se pasan Se pasan Se pasan Perfecto Y... Bueno, ahí Es la una y tardan 7 horas Entonces, ahora para abajo, Así que eso, entramos en Austria, Marea a saco y para abajo. Los muebles Para apilarlos y darles de arder Para que ría y se haga de día Sin amanecer Sabe Que la convido a comerse las llaves Del purgatorio de mi naufragar Que no conozco Y es aire tan fino Que luzca mi carraspe Y templé Mi torpen vite de acero caliente Para joder con las patas de atrás Y dar la vuelta Y buscar la reñerta En otro trastorno Bueno, pues ya hemos bajado una bajada guapísima, Pero guapísima Eh... 90 por hora ¡Qué locura! Si es que por esto merece la pena 7 horas de subida Para 20 minutos de bajada Pero muy, muy guapo Y ahora eso, eh... Acabo de preguntar en este... En estos apartamentos A ver si puedo dejar la mochila Porque he hablado con Peter El... El... El de couchsurfing de Oech Y me ha dicho que también me puedo quedar mañana Entonces, joder En vez de ir directo Pues voy a coger Voy a hacer la subida esta del glaciar Que tengo muchas ganas El segundo puerto más alto de Europa Y... Y... Y después ya mañana descanso Porque voy a acabar reventado Así que... Perfecto, perfecto Y así tengo un día más Para encontrar alojamiento en Bormir Así que bien, he dejado aquí la mochila Voy, nada, con... Con... Con cuatro barritas La ropa de abrigo Y el agua Y las herramientas Y... Muy bien por eso Y para arriba Con peso justo De lujo Así que vamos... Vamos para ver lo que nos depara Esta subida de 2.800 metros Tenemos... Ahí... Estamos a 2.700 Vamos hasta ahí Giramos un poco Y lo tenemos Lo tenemos Pues aquí estamos En la cima De la carretera más alta de Europa Por lo que pone Que gozada 2.800 metros Pero que gozada Por fin Hemos llegado encima A las 6 y media Wow, impresionante Esta es la carretera Más alta de Europa Lo que no quiere decir Que sea el camino asfaltado Más alto de Europa El camino asfaltado Más alto de Europa Está en Granada Que es el Pico Veleta Pero No pueden acceder los coches Mira, este puerto La subida Al Glaciar De Otsal En Solden En Austria Me ha encantado Me ha molado muchísimo ¿Por qué? Por la sencilla razón Que el paisaje El paisaje Está muy bien Vas encajonado en este valle Y Al final es lo bueno De partir desde 1300 Que va cambiando el paisaje Primero tienes el bosque Y después ya Empiezan las campas Y la roca Y Está muy bien Estás encajonado Este viaje Es espectacular Pero me ha gustado mucho más El paisaje del Paso di Rombo El que hemos subido el primero Lo que pasa es que Al final los coches Es lo que marcan la diferencia Los coches y las fotos Este se ha disfrutado muchísimo Muchísimo Haciendo eso Si no, no Pero Pero sí, sí, sí Qué gozada Qué gozada Vamos a descansar un poco Y ya Dirección Oets Y a descansar Y mañana Mañana descansamos Porque Guau, guau Qué reventada hoy La carretera más alta de Europa Al loro Con una bici Vaya bici Vaya bici Pero bueno Conseguí la bici Día completo El día más duro Por números Pero qué más Vendiendo bombos Sin rumbo Coraje Ni prisa Vertiendo minutos de arena Y haciendo sendero al car Y el tapecio Me regala calderilla Para darme las rodillas Pero no le rezaré De las brechas que he aprendido en la penumbra Soy la que menos alumbra Y es que nunca quise De las brechas Bueno, pues ya hemos bajado de Ochal Del glaciar Desde los 2.800 hasta los 1.300 ¡Qué pasada! Pero fue impresionante Pero fue impresionante Fue impresionante Sobre todo Por la parte de arriba En la que no hay quitamierdos Y parece que Ha pegado Una carretera En mitad de la roca Y después Se mete en el bosque Bueno Mola mucho Ha molado mucho A unos 70 por hora 60-70 Más o menos En el bosque Y ahora estamos en el bosque Y ahora estamos en el bosque En la dirección Oels Para llegar a casa de Peter A ver qué tal Eso sí Cuando la carretera pasa por el lado del río Hace un frío de la hostia ¡Qué frío! Es que era un destemplado de arriba De la bajada Y... ¡Buah! Ahora también es bajada Tampoco quiero dar pedales ¡Qué pereza! ¡Que ya un terreno! ¡Qué guapo! Impresionante, ¿eh? Es lo que me ha salvado el día El subir al glaciar Si no... Sabo... Sabo de la mara No... Pero lo del glaciar Eso de subirlo A las... Cinco Nada Colarse ahí un poco Que no te vea el guarda Tal Y... Y después que te pregunte No, no ¡Ah! Ya te he hecho las paredes Ya te he hecho las paredes Ya te he hecho las paredes Y así media tú Están adentro Están adentro El paisaje Como no hay prisa Eso sí Ha cambiado muchísimo Esto ya es mucho más verde Mucho más tirol Más tierra No tanta roca Solo el murmurar De los cimientos Enloquecidos Que nadie ha podido explorar Están adentro Están adentro Están adentro